Ayer durante el evento de la E3 2019 por parte de Microsoft nos mostraron un montón de videojuegos pero es cierto que estábamos esperando que tal vez saliera Minecraft Air que era uno de los juegos más sonados y que nos habían dado un poquito de tela hace poco con ya saben la conferencia mundial de desarrolladores de Apple pero nos quedamos con esa intriga de que iba a pasar, por qué no lo mostraron en este E3, por qué no salió pero el único que sí salió con respecto a Minecraft es el Minecraft Dungeons ustedes saben que este juego había salido a la luz más o menos en 2018 nos habían dicho que lo iban a presentar en 2019 pero resulta que este 2019 como que lo aplazaron y ahorita en el E3 nos dijeron que iba a estar en el 2020 así que vamos a echarle un vistazo al trailer y vamos a ver de qué es lo que se trata empezamos rápidamente entonces con una criatura que parece ser muy espeluznante en definitiva pues se nota que es bastante espeluznante y vamos a ver qué es lo que contiene de nuevo unas mazmorras bastante únicas, unas cuevas únicas y creo que lo más interesante a destacar de aquí serían como lo que serían las formas de combate o sea creo que está muy bien nivelado el cómo va a ser combate como con magia, los arcos, las espadas ustedes mismos lo están viendo de cómo es una cosa que no me gustó que sinceramente no me llama la atención es que el juego sea como en 2D o sea muy por allá arriba que la cámara sea desde arriba o sea creo que debería ser una interacción mucho más 3D o sea que uno pueda hacer a lo Minecraft si me entiende que uno pueda ver la espada que uno pueda ver por dónde camina y todo lo más interesante es el que pueden utilizar rayos y pueden revivir personas también creo que eso es una cosa muy interesante y que se ve o sea la magia creo que inunde a lo que sería este juego y las armas raras tenemos armas muy raras esa llavecita no sé por qué me pareció como interesante de pronto hasta salga en Minecraft quién sabe y el inventario el cómo usted lleva la comida y todo eso creo que hombre a la final pues si no deja en velo lo que sería Minecraft por ningún lado pero sí y la criatura final que de verdad está de lujo definitivamente nos dice que Come in Spring 2020 y va a estar claramente para las plataformas Windows Xbox One Xbox Game Packs Nintendo Switch y Playstation 4 en definitiva genial genial ¡Gracias! ¡Gracias!